El presidente del club cerroporteño, Juan José Zapac, dijo que no hay nada que aclarar respecto a la molestia de los hermanos Alcedo, tras no continuar con el contrato ya fenecido de José Domingo. Afirmó que no es un club de los amigos, a la vez de enfatizar que ya hay que darle oportunidad a los juveniles. Hay cinco jugadores que ya no continúan, la mayoría de ellos son contratos fenecidos, ¿verdad? Quiero recordarle que yo le traje a Mingo Salcedo, las dos oportunidades que volví a Paraguay yo le traje. Y me costó mucho trabajo porque era un jugador muy solicitado por Colo-Colo, los jugadores Colo-Colo de Chile y en ese momento... Y bueno, ahora hay recambio de jugadores en el club, tenemos que darle lugar a los chicos y hay piezas que no nos permitimos hacerle una promesa de continuar porque los contratos vencen y hay gente que está esperando. Bueno, entonces algo que ocurre en el fútbol es que nosotros lo hemos consensuado a nivel dirigencial y a nivel cuerpo técnico. A pesar de que escuché otras cosas, yo le digo que yo le hablo con la verdad. Respecto a mantener en el club a Pedro Benítez, respondió lo que sigue. Económico, algunos detalles económicos que tenemos que ver. Hemos conversado antes de ayer con él y con su representante en el club. Con imágenes de Enrique Villamayor informó Lorena Ponte para ABC TV.